grabación, listo, bien chicos, vamos a continuar, pues bien, como verán en el campus, en el campus ya está activo, ya está visualizado el examen de XAMS Word, ejemplo de índice, formato de párrafo y diseño de índice, tal cual los compañeros, sus compañeros, todos ustedes me han estado preguntando, lo que me tenían que haber entregado era esto, tal cual lo pasé en videos y también lo pasé como les había hablado en audios, ¿no? pero parece que no escuchan los audios porque le da flojera retroceder lo que preguntan sus otros amigos y puedo visualizarlo porque cada uno, ustedes saben, no manejan WhatsApp, hacen un clic en el botón, van a información y saben quién lo vio y quién no lo vio, entonces la mayoría deja que pase, que pase y un poco de flojerita que da eso, ¿no? pues bien, entonces voy a empezar a hacer, a repetir los mensajes que mando, así como hago en el inicio, no sé si se han dado cuenta que en el inicio, eh, reenviaba los mensajes que estaba mandando, ya que este, todos se unían poco a poco, paso a paso, ¿no? ¿sí? bien, entonces, aquí como pueden visualizar las prácticas a resolver, tenían que diseñar esto en Word, todo lo que se muestra en PDF y en captura en Word, ahora voy a explicar lo que son fuentes de párrafos, ya que algunos tuvieron problemas ahí, revisando los trabajos, ¿sí? bien, aquí mi horario de clase, organigrame, que es la zona, todo esto tenían que hacerlo en formato de Word, nada más que en formato de Word, después, había una carpetita que decía, prácticas, aquí por ejemplo, vamos chicos, vamos a despertarse que es domingo, un poco tedioso porque quieren que vuelva a ser viernes, pero vamos allá, ¿sí? bien, aquí donde dice, este, en la siguiente carpeta, prácticas calificadas de Word, ah, verdad, aquí en la práctica resolver, donde está el PDF, como tal cual les había dicho, donde dice la historia de Dragon Ball, ¿no? todo esto, todo este diseño, aquí habían imágenes, en la carpetita decía imágenes, ¿cierto? a ver, a ver, a ver, a ver, estaba subiendo lo de Excel ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Había una carpetita que decía imágenes. Ustedes de repente, algunos han usado estas imágenes de diseño Dragon Ball, tal cual decía, ¿no? Pero, algunos han estado usando imágenes de internet que está muy bien. Yo les colgué estas imágenes para las personas que querían evitar la fatiga de estar buscando uno por uno por internet. Pero, ustedes, este, algunos de ustedes también han buscado por la red y eso es muy bueno, ¿está bien? Yo les puse las imágenes para que puedan diseñar y otros han buscado por internet, ¿no? Han descargado, pero no hay problema, está bien, ¿sí? Bien, y también porque algunos tienen problemas de velocidad, entonces ya les había descargado ahí para que no estén buscando por la red uno por uno y se demoraba más. ¿Sabes? Bien, estas eran pláticas a resolver. En práctica calificada de Word, habían tres ejercicios, ¿no? Tres ejercicios. Tenías que seguir los pasos de ejercicio práctico uno, ejercicio práctico dos. Profesor, ¿a qué se refiere guardar en el resumen? Como algunos me hablaron por interno, no me hablaron en el grupito, ¿sí? No hay problema, pueden hablarme por el grupo, pueden hablarme por interno, no hay problema, chicos, igual voy a responder, ¿sí? Como se han dado cuenta, varios de ustedes les han respondido en altas horas de la madrugada, dos, tres de la mañana, uno, cuatro de la mañana. No se preocupen de decirme este, eh, profesor, disculpen la hora, igual estoy despierto, ¿sí? Ahí se habilita la edición. Bien, en este ejercicio, te pide que sigan los pasos que están dando, ¿cierto? Ejercicio uno, en un documento, en un documento, ingresar el siguiente texto en fuente areal 12 puntos. O sea, el siguiente texto, solamente tenías que haber seleccionado esto, ¿no? El texto, hacerle control C, copiar, control C, copiar, profesor, yo le hice clic derecho a copiar. No hay problema, es igual, pero yo más rápido trabajo con teclas, ¿no? De ahí ponía, recuerden, para crear una nueva ventana de software que estoy usando, lo vimos en Windows, control U, profe, control U, control U, crea una nueva ventana de software que estoy usando. Y tal cual, pongo control V o clic derecho a pegar, ¿por qué? Control V pega, ¿cierto? ¿Recuerdan? Control C copia y control V pega, recuerden eso, ¿está bien? Por acá tengo mi teclado, a ver, esperense un momento, vamos a descargar, recuerden. Control C copia y control V pega. Sí, profe, usted lo enseñó en la clase pasada también para las carpetas, ¿cierto? Claro, siempre sirve control C copiar, control V pegar, ¿ok? No se vayan a olvidar de eso, por favor. A ver, a ver, a ver, por acá está mi... Para mostrar mi tecladito, ¿sí? Así como la vez pasada. A ver, a ver, a ver, por acá está, por acá está. Ajá. Listo. Ya está. Bien. Entonces, ¿cuál es la combinación para que abra una nueva ventana del software que estoy usando? Control U. Control U. Abre una nueva ventana del software que estoy usando. ¿Está bien? Listo, chicos. Ahí tengo siempre mi panel. Bien. Ahora voy a seguir trabajando. Entonces, ¿qué más me decía? Ahí hubo un simple ejemplo, un simple repaso, ¿no? Para las personas que no entendieron bien los audios y las imágenes que les estaba mandando. Después tenías que seguir los siguientes pasos. Ah, perdón, profesor. Acá decía que tenía que ponerle fuente Arial 12 puntos. ¿Cómo era eso? Fácil. Simplemente tenías que seleccionar Control E. Selecciona todo el documento. Control E. Selecciona todo el documento. ¿Cuál, profesor? La tecla Control E. Selecciona todo el documento. Cuando estés en Excel, también Control E. Selecciona todo la hojita de cálculo. ¿Está bien? Control E. Selecciona todo el documento o toda la hojita de cálculo. La misma combinación de teclas. ¿Eh? Control E. Seleccionó todo. Tenía que haberle puesto en Arial. Arial. Ah, ahí estaba el Arial. Claro, acá está el Arial. El tipo de fuente. Recuerden, tipo de fuente. Y el tamaño. ¿Qué tamaño me estaba diciendo, profesor? El tamaño 12 puntos. Ah, 12 puntos vendría a ser aquí. ¿Cierto? Claro, exacto. Ese es 12 puntos. ¿Ok? Vamos a abrir acá. No se preocupen por el tiempo, chicos. Así como la vez pasada, lo pasamos hasta... No solo hasta las 12. Está cerca de la 1, ¿recuerdan? Yo después le voy a dar tiempo. No se preocupen. Si no están haciendo seguro, ya vieron el examen teórico. Y ya lo están desarrollando. No, 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 no. Esperen un momento. Lo vamos a hacer juntos. Yo les voy a dar las indicaciones, ¿ok? Tal cual hicimos en Windows. ¿Bien? Arial 12 puntos. Nada más. Fuente y tamaño. ¿Cierto? Listo, profe. Ahora, ¿qué más pasaba aquí? A ver, vamos a seguir los pasos. Después me decía... Modificar el tipo de fuente para el segundo párrafo siendo estilo de letra antigua. Bookman, ¿cierto? All style. La que deberás definir. ¿Cómo puedo hacer esto? Por eso tuve problemas para encontrar eso. Pero hay que ser vivo. Recuerden lo que les enseñé. Copiar my, chicos. Bookman. Selecciono todo ese tipo de fuente y le pongo control C. A ver, control C. Listo, profe. Ya está. Control C. O si quieres le hace clic derecho copiar. Clic derecho copiar o control C. ¿Estamos bien? Sí, profe. Estamos bien. Bien. Ahora, ¿qué me hizo? Modificar el tipo de fuente para el segundo párrafo siendo Bookman, ¿no? Estilo antiguo, el segundo párrafo. ¿Cuál es el segundo párrafo? El segundo párrafo es este, ¿no? Entonces, voy allá. Voy acá a donde copio y pegado. Y al segundo párrafo selecciono. Solamente selecciono profe. Y aquí, para no estar buscando, como Santa Rosa, todo el rato uno por uno. Aquí en el link le ponemos control V. Ya está. Ah, usted sí es vivo. Claro, y ahí automáticamente aparece, pues, ¿no? Y ya está. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Como dice la canción, es fácil. Aquí está. Le hago un clic aquí, en la fuente. Copio y pego el estilo que me está pidiendo. Y automáticamente me va a aparecer acá en el listado. Simplemente hago un clic acá. Para aquellos que estuvieron buscando uno por uno, ya saben el truco. Copiar y pegar y buscar el formato. ¿Está bien? En este caso, tipo de fuente. ¿Estamos bien hasta ahí? Chévere. ¿Todo bien? Vamos a ver. Sí, estamos grabando. No hay problema. ¿Bien? Entonces, eso era lo que tenías que hacer. Eso era lo que tenías que hacer. Nada más. Si te das cuenta, la fuente es distinta al Arial con el Bugman. ¿Sí? Y cuando le hago un clic aquí, me aparece Arial. Aquí me aparece Arial. Le hago un clic aquí, me aparece Bugman. ¿Cierto? Sí, profe. Ya. En el siguiente párrafo, en el siguiente párrafo, en la siguiente indicación, me estaba diciendo, este, modificar el tamaño de la fuente para el tercer párrafo que empieza con C, siendo 11 puntos el que será definir. Sí, entre comillas, ¿eh? Ajá. Está buscando que, ¿ves? Que, ahí me está diciendo, omitir, omitir una vez o corregir, o cambiar para corregir. Yo le voy a poner, a ver, cambiar, por ejemplo. ¿Ven? Automáticamente me terminó la revisión ortográfica. ¿Se dan cuenta? F7, Arial, ortografía, gramática. Como pueden observar, aquí este que estaba subrayado, ¿cierto? Si yo presiono F7, y aquí me dice, omitir una vez, ¿no? Yo le pongo, omitir una vez, y que quede igual. Me dice, revisión ortográfica y gramática completada. Entonces, ¿por qué omitir una vez o cambiar? Porque, de repente, hay una palabra que está en inglés, que está en inglés, ¿no? Entonces, eso no lo voy a cambiar, pues, ¿no? Entonces, tiene que estar en omitir. O sea, que siga la misma palabra. Pero, si hay que cambiar, hay que cambiar. ¿Cómo le hizo, profe? Para que se haga revisión ortográfica y gramática complementada, Simplemente se presiona la tecla F7. ¿Cuál es la tecla F7? Esta. Miren, chicos, usted, solamente F7. Profesor, a mí no me sale con F7 solo. Presiona la tecla FN y F7. La tecla FN está por aquí, ¿recuerdan? Está por aquí. Puede estar en la esquinita o por aquí. Dependiendo del teclado, ¿sabes? Pero no todos tienen la tecla FN. Algunos tienen un ordenador antiguo y no la tienen. ¿Sí? Yo he buscado una plantilla de un teclado que más se aproxime de todos los botones que tenga. Porque hay algunos, como verán, que están en laptop, Que no tienen esta parte, su teclado numérico. No tienen aquí, ¿cierto? Entonces hay que variar. Dependiendo de cómo sea su teclado, vamos a trabajar, ¿ok? Bien, chicos. Ustedes que hacen monografías, trabajos de Word y todo eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Por ejemplo, ah, no, no lo voy a guardar. Ya. Cuando copian y pegan, buscan por todo, por internet, ya no es como antes que se iba a la biblioteca a buscar uno por uno, ¿cierto? Encuentran hasta trabajos hechos y hacemos la clásica que todos estamos acostumbrados a hacer ahora. Es copiar y pegar y después editar o arreglar y solo estudiar. ¿Sí o no? Ahora está más fácil todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando copiamos y pegamos, tenemos, ¿qué cosa? Problemas de ortografía y gramática, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo estudio en San Marcos o puedo decir, ella estudió en San Marcos. Hay diferente puntuación, ¿cierto? ¿Sí o también este, por ejemplo, cuando copio y pego de internet, hay este problema. Cuando copio y pego de internet, puedo tener un interlineado así, ¿no? Y por más que ustedes borran el espacio, siempre se pega demasiado el texto con este. Entonces, no queda así con el espacio normal como yo deseo. ¿Cómo puedo arreglar, profesor, cuando copio y pego de internet y se quedan los espacios así? Fácil. Simplemente tal cual he hecho, pero al revés. Selecciono el párrafo que yo quiero. O si quieres, todo el documento, ¿no? Si hay una parte, mayormente para ponerle todo un informe, pones Control-E. Control-E. Selecciona todo el documento. No importa cuántas hojas tengas, ¿ok? No importa cuántas hojas tengas, la combinación de teclas. Control-E. Selecciona todo el documento. Puede ser 20 hojas, 2 hojas, 80 hojas, 100 hojas. Todo lo que tú desees, ¿ok? Control-E. Selecciona todo el documento. ¿Está bien? Sí, prueba, porque eso está seleccionando con el mouse y son 40 hojas. No va a estar seleccionando, me cansa mi manito. Sí, exacto. Control-E. Al momento que tengo esto, tú le das interlineado acá. Mira. Miren el interlineado que me dice. 1.15, 1.5. Es el normal, ¿no? Que aparece por efecto. Si quiero 1, también lo puedo poner. Ahí tenemos todo, chicos. Miren. Aquí está. Recuerden. F7, arregla, ortografía y dramática. Ahora. Si no funciona con F7, tienes que utilizar tu tecla FN. FN con F7. ¿Eh? Bien, profe. Listo. Aquí tengo, entonces. En el espacio simplemente lo cambio. Sí. ¿Dónde está eso, profe? Está en la ficha inicio. Estas son ficheros. Inicio, insertar, diseño, disposición, referencia, correspondencia, revisar, vista, programador y ayuda. En este caso le voy a poner acá. Está en la ficha inicio. Donde está para centrar y todo eso. En 1.5, ¿no? O en 1. Dependiendo cómo quieres que sea tu documento, cómo quieres que esté tu trabajo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. A ver, a ver, GIFO N2. Le voy a tomar otra vez una foto. A ver. Bien, en un momento le paso la foto del FN para los que no lo tienen. ¿Ok? No se preocupen, está contrafácil. Bien. La tecla FN se encuentra en la mano izquierda, casi en la esquinita o por ahí del teclado. ¿Ok? Por esta parte, chicos. Por esta parte aquí. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Continuamos. Entonces, ya saben cómo cambiar para quitar el interlineado que está muy grande. ¿No? Y también para la ortografía gramática, el F7. Ahora, ¿qué más persona dice acá? En la indicación. En la indicación del siguiente trabajo decía. Ella se hace. Dejaron la línea en blanco entre los títulos. Eso ya estaba ya. Yo se los pasé ya hecho ya. Una línea en blanco. ¿No? Una línea en blanco entre los títulos y el formato de la fuente. Entre el título y la fuente. Y, perdón. Entre el título y el párrafo. ¿No? Entre el título y el párrafo ya había una línea en blanco. Ah. Yo pensé que tenía que agarrar y ir a forma, profesor. Y así, este. Descargar una línea. Y ponerle color blanco. No, 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 no. Una línea en blanco. Que ya estaba. Un interlineado de línea en blanco. En el siguiente. Este me dice. Guardar el documento con el nombre ejemplo1.doc. Con este nombre ejemplo1.doc. ¿Sí? Bajo la carpeta o directorio EJ Word en el UCB. ¿No? O sea, se supone que tú lo tienes que guardar en escritorio. Como les hablé a uno de esos compañeros que me hablaron por interno. Tienes que guardarlo en escritorio. ¿Sí? Y una vez que terminas, me lo mandas todo grabado a mi correo. Como les había hablado. ¿No? Asunto nombre y apellidos completos y código de curso. Dice guardar el documento con el nombre ejemplo1.doc. ¿Por qué con doc? Recuerden lo que les hablé. Es el genérico de Word. Para que nunca se olviden. Pone acá. Pongo acá archivo. Guardar como. En este caso, como no estamos así presencial. Lo vamos a poner en el escritorio. Ya que tenemos el curso virtual. Y aquí, por ejemplo, lo guardar en el escritorio. O en tu carpeta, o en un disco C. O en tus documentos. ¿No? Tú mismo eras. Seleccionaba aquí. Y le ponía control V. Ejemplo1.doc. ¿No? Control V o le escribes ejemplo1.doc. ¿Por qué usted le puso control V, profesor? Porque yo copié el texto donde dice guardar. ¿Con qué nombre? Ejemplo1.doc. Pero, si tú deseabas, llegabas ahí y escribías ejemplo1.doc. ¿No? Guardar. Pero, profesor. Antes de guardar, usted se ha olvidado de algo. Exacto. ¿De qué? Aquí me está diciendo que lo grabe dentro de una carpeta o directorio EJ Word. Esto nos enseñó en Windows. Es por eso que yo lo creé. Claro. Entonces, presiono. WinE. La combinación de teclas WinE. No se van a olvidar. ¿Cuál, profe? La combinación de teclas WinE. Abre el explorador de Windows. Abre el explorador de Windows. Dentro del explorador de Windows, vamos a hallar ahí. ¿Ok? Vamos a ir a escritorio. Y voy a crear la carpeta EJ Word. Tal cual me está diciendo en el ejercicio aquí. Me dice acá. Crear la carpeta EJ Word. ¿Ok? Voy a crear la carpeta EJ Word. Copio para evitar la fatiga. Control C. Me voy a ir al escritorio. Pero, profesor, ¿por qué no lo crean dentro del escritorio aquí? ¿Saben por qué? Porque yo tengo demasiados archivos. Entonces, para que ustedes puedan visualizar mejor lo que voy a hacer. Lo grabo acá. A ver. ¿No? Entonces pongo acá. En cualquier parte del área blanco. Clic derecho. Y automáticamente la carpeta va a estar abajo. Así que no se preocupen. Clic derecho nuevo. Y ponemos carpeta. Clic derecho nuevo. Y ponemos carpeta. ¿Eh? Entonces, automáticamente me aparece acá. Nueva carpeta. Profesor, usted hizo muy rápido. Y, este, ya se cambió de nombre. No. Se puso nueva carpeta. A ver. Llaman a la puerta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Acá está. Listo. Ahora sí. Bien. Continuamos, chicos. Entonces, tenemos esto acá. Retrocedo acá. Porque si no, dejo de entrar en el campus. Justo automáticamente se me cierra. Bien. Entonces, yo he puesto acá nueva carpeta. Voy a eliminar. Recuerden lo que vimos en Windows. Voy a eliminar las dos. Para que no haya tanto. Eliminar. Lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Ok. Aquí en el área en blanco. No tengo que ir más abajo, profe. No, no, no. En el área en blanco. Vamos a hacer clic derecho. Nuevo. Carpeta. Recuerden. Clic derecho. Nuevo. Carpeta. En carpeta. Ahí me va a aparecer esto. Si en caso yo le echo un clic por acá, profe. Ya no está para escribir el nombre. Hazle clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Cambiar nombre. Clic derecho. Cambiar nombre. ¿Cierto? A ver. Vamos a ver. Pone un poco lento por el OBS. Cambiar nombre. Y ahí le pongo, ¿no? EJ Word. El nombre EJ Word. Listo, profe. Ya lo creo. Exacto. Sí, lo voy a reemplazar. Ya está. Ya había creado hace un momento también. Ahí está EJ Word. Entonces, ¿qué voy a hacer, profesor? Voy a agarrar. Y este ejercicio lo voy a guardar con el nombre que me está pidiendo acá. ¿Cuál es el nombre? Ejemplo 1.doc dentro de la carpeta EJ Word. Control-C copio el nombre con el cual me ha pedido grabarlo. O si no, lo grabo en mi memoria, ¿no? Ejemplo 1.doc. Me voy aquí. Voy a hacer acá. Archivo. Guardar como. Busco EJ Word. Voy a escritorio. Ah, pero eso, pero ¿qué le aparece? Busco aquí donde dice escritorio. Busco fecha de modificación. A ver, vamos a ver acá en escritorio porque estoy aquí en escritorio. Muy bien. Buscamos aquí fecha de modificación. A ver acá. Ah, ya, EJ Word. EJ Word se ha duplicado porque lo tenía acá. Acá está. EJ Word. ¿Sí? EJ Word. Entonces aquí le pongo cómo surgieron los primates. Le pongo guardar. Y ya está. Nada más, profesor. Sí, nada más. Voy a eliminarlo para que puedan volver a verlo, ¿eh? ¿Dónde está EJ Word? A ver, a ver, a ver. Acá está. Clic derecho. Vamos a ponerlo acá. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está su... Acá está EJ Word. Voy a eliminarlo. Clic derecho, eliminar. Está abierto, dice. Sí, está abierto acá. A ver, un momento. Bien. Entonces entendió los pasos que tienes que hacer para poder guardarlo dentro, ¿cierto? Ahí tengo EJ Word. Voy a eliminar esto. Y derecho. Como ya lo tenía listo, estamos haciendo la práctica. Ahora sí, EJ Word está limpio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Esta carpeta está vacía. El ejercicio de aquí. O sea, esto que ya hemos dado el formato. Esto que hemos dado el formato. Simplemente lo voy a guardar con EJ 1.2. Guardar como. Busco EJ Word. ¿No? Y aquí pongo EJ 1.2. Claro, profe. Doc es el genérico de Word, ¿cierto? Sí. Nada más. Guardar. Bien. Una vez que había hecho esto, ¿no? En el siguiente... En el siguiente... Este... En siguientes indicaciones. ¿Qué me estaba diciendo? Primero me dijo, para la persona que recién ingresado, fue en tarea 12 puntos. Todo el documento, ¿no? Ponerle todo. Todo el documento, control E. Fuente Arial 12 puntos. ¿Cierto? Aquí está. Arial. Después, en el segundo párrafo seleccionaba, le ponía tamaño 11 y Bookman. Por eso, para no buscar cómo era, un repaso rápido, simplemente que seleccionaba la fuente que me estaba pidiendo aquí. Copiaba, control C. Y aquí le ponía, por ejemplo, un clic en la fuente, control V. Y ya está. ¿Ven? Listo, profe. Espero que me estén entendiendo la persona que me escribió que volviera a explicar esta partecita. ¿Sí? No se preocupen. Cual cosa me avisan. Bien. Ahora me hice modificar el tamaño de fuente. Ya está en 11 puntos. Dejar una línea en blanco también. Bien. Recuerden que yo les había hablado que ya tenía la línea en blanco entre los dos. ¿Cierto? Ya tenía la línea en blanco entre los dos. Ahora, ¿qué más me hice el siguiente ejemplo, me hice? Ya está. Dejar una línea en blanco. Listo. Guardar el documento con el nombre ejemplo1.doc. También ya lo guardé en el J Word. ¿Sí? Ahora, me hice. Enviar el último párrafo con su título a la próxima hoja del documento. A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo me muestra que lo ha guardado en el J Word? Mira. Aquí voy a abrir el J Word ahorita. A ver. Ahí está. ¿Ves? Ejemplo 1.2. Está dentro de la carpeta de J Word. ¿Sí o no? Ah, sí, profe. Tranquilo. Ya no le voy a decir nada. Mentira. Bien. Vamos a hacer acá. Siguiente explicación. Dice enviar el último párrafo con su título a la próxima hoja del documento. El último párrafo con su título. ¿Cómo hago eso? Este párrafo que está aquí con su título. Selecciono delante de la letra y le pongo Control Enter. Control Enter hace un salto de página. Lo pueden observar aquí. Control Enter. En mi laptop dice Intro. Es lo mismo. Control Enter. ¿Sí? Control Enter hace un salto de página. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando tú terminas de hacer una introducción o una hoja que te queda a la mitad, en vez de estar haciendo Enter, 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 ¿paraíste otra hoja? ¿No? Paraíste otra hoja. Así como esto, miren. En vez de estar haciendo Enter, 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 como hacen muchos de ustedes, parece la otra hoja para poder empezar este, el otro formato de texto. Esto simplemente se hace un Control Enter. Porque, miren, cuando hacen un Enter, al momento es que hacen Enter, 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 parece otra hoja, esto queda en blanco. Pero si yo pongo una imagen o algo, todo se va a descuadrar. Y eso sucede al momento más que todo cuando quiero cuadrar todo el documento para imprimir o cuando voy a imprimir se descuadra todo. ¿Por qué? Casi cada vez que yo presiono un Enter, ¿sí? Ocupo un lugar en la hoja. Al igual que nosotros ocupamos un lugar en el espacio. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, he hecho Enter, Enter y van a ver. Aquí, por ejemplo, me aparece este, como una letra P. Yo le tomo foto. Lo voy a capturar. Y miren. ¿Ven? ¿Cómo le tomo foto, profesor? Para que lo puedan ver nomás. ¿Dónde es esa letra P? Acá. Esto me muestra todo el formato que he utilizado en Word. En Word, en PowerPoint y en Excel. Es igual, chicos. En Word, en PowerPoint o en Excel, ¿sí? Entonces, hago un clic acá y me aparecen los Enter que he hecho. Ah, ya entiendo, profe. Y acá me sale su salto de página. ¿Sí? Entonces, para que toda la hoja esté limpia, ¿qué debí haber hecho? Selecciono, borro los Enter que están por gusto. ¿No? ¿Ves? Ahí está mi salto de página. También borro mi salto de página. Ya está, profe. Ahora sí. Sí, ahí la línea P. ¿Cómo puedo hacer mi salto de página? Aquí, delante del título, como está diciendo su título con su párrafo, presiono Control-Enter. ¿Ven? Y me queda limpia toda la hoja, la parte de aquí donde dice el salto de página, para que yo pueda insertar lo que yo quiera, lo que yo desee. Puedo insertar una idea de más que se me haya puesto. Puedo insertar una imagen. ¿No? Pero lo de abajo no se va a mover, porque el espacio aquí está libre. ¿Ok? El espacio estando aquí libre, yo puedo insertar texto, puedo insertar imágenes. Me dejo entender. Entonces, no hay ningún problema. Cuando terminen cada párrafo y no llenen toda la hoja y quieren irse para poner el título de otro tema, simplemente utilicen la combinación de teclas. Control-Enter o Control-Intro. ¿Sí? Control-Enter o Control-Intro, que es lo mismo. ¿Ok? Ahora, profesor, pero eso se va a hacer en impresión. ¿Pues cómo voy a quitarle acá un salto de página y el signo Enter? Ah, ah. Ah, otra vez nomás. Otro clic ahí. Ya se quitó. Ya no se visualiza. ¿Te das cuenta? Ah, ya no se visualiza, profesor. Exacto. Lo puedes observar bien ahí. ¿No? Ah, ya chévere, profe. Entonces, sigamos. ¿Qué más nos estaba diciendo? Ahora me dice aquí. Guardar los cambios efectuados o ingresar en el resumen los datos del documento. Aquí muchos como que no entendían. ¿Qué es eso? Guardar los cambios efectuados. Se supone que en el mismo documento he hecho enviar el último párrafo con su título a la próxima hoja del documento. ¿No? Pero el anterior lo he guardado como en EJ Word como ejemplo 1.doc. Pero al hacer un salto de página, el documento ha variado. Ha tenido un variante, ¿cierto? El diseño ha cambiado. Por eso me dice. Guardar los cambios efectuados o ingresar en el resumen. O sea, esto es traducción. Significa que tienes que guardarlo con el nombre aspectos.doc. A ver. Aspectos.doc. Solamente con el nombre aspectos.doc. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer? Seleccionas esto. Control C para evitarte la fatiga. Te vas acá. Y esto como ya es otro tipo de documento porque has hecho otro formato. Pones archivo. Guardar como. Le pones aquí donde dice. Buscas EJ Word. No está ahí, pero solo buscas en escritorio. Mayormente por efecto aparece ahí. O en escritorio lo buscas. Y le pones el nombre. Aspectos.doc. Aspectos.doc. Le pongo guardar. Ya está. Ahora, sigue abierto este. Sigue abierto este. Vamos a ver las indicaciones que nos dice. Ahora nos dice. Ya está esto. Apeto .doc. Salir de la aplicación. O sea, me está diciendo. Cierra el documento. Esa es la traducción. Salir de la aplicación. Y desde el explorador de Windows. Abrir el documento guardado en primer término. Ejemplo 1.doc. A ver, profe. Entonces, ¿qué hago? Cierras este. El último que has hecho el cambio. En el diseño de la página. Con su párrafo. Cierras. Y ahora me dice. Salir de la aplicación. Ya salí. Y desde el explorador de Windows. Abrir el documento guardado en primer término. Quiere que abra ejemplo 1.doc. Ok, profe. Win E. Abro el explorador de Windows. ¿Qué dijo, profe? Win E. La tecla. A ver. La tecla Win. La tecla E. Abre el explorador de Windows. Al abrir el explorador de Windows. ¿No? Este. Me está diciendo que abra el documento ejemplo 1.doc. Ajá. El primero que se hizo mención. Lo abro. A ver. Cerrar. Dos. Tengo abierto. Estoy abriendo. He abierto varios, creo. Ya, listo. Ya lo abrí. Listo, profe. Ya lo abrió. Ah, pero este no tiene exactamente página. Exacto. Porque este lo guardé antes. ¿Recuerdan? ¿Qué más me está diciendo? El primer término. Ejemplo. Ahora dice. He abierto el documento. El primer término guardado. Que decía ejemplo 1.doc. Ahora me dice. Aplicar color azul. A todo el documento. Setuando los títulos. Aplicar color azul. A todo el documento. Setuando los títulos. Ok. ¿Cómo hago eso? Seleccionamos el primer párrafo. Presiono la tecla control. ¿Cuál es la tecla control, profe? Esta de acá. Esta es la tecla control. La tecla control sirve para seleccionar archivos no juntos, textos no juntos o celdas no contiguas. Cuando llevemos Excel. ¿Eh? Entonces. Con la combinación de teclas. Perdón. Selecciono el primer párrafo. Presiono la tecla control. Y selecciono el segundo párrafo. Me sirve para seleccionar texto no contiguo. Textos que no estés juntos. Ok. Textos. O también puedo seleccionar así. Miren. Otro ejemplo. Por ejemplo acá. Selecciono C. Selecciono control. E. P. M. S. ¿Se dan cuenta? Ah. Ya entiendo, profe. ¿Ven? Listo, profe. Ya está. Así se ve. Así. Selecciono letras no contiguas también. Ahora. Si quiero texto. En este caso me está diciendo que selecciono los párrafos. Le pongo color azul. Selecciono el primer párrafo. Presiono control. Selecciono el segundo párrafo. Y le pongo texto color azul. Azul claro o azul oscuro. Ya queda en ti. Nada más. Nada más. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí. Selecciono. Le pongo texto color azul o texto color rojo. Y automáticamente. Ya se cambia de color. Entonces. ¿Qué más me pidió acá? Vamos a ver la indicación. Vamos allá chicos. Bien. Ya está. Aplicar color azul al todo el documento. Y se está dando los títulos. Listo. Ahora dice. Guardar el documento actual en un CV. O en el escritorio. O en tu carpetita que me vas a enviar. Como tú desees. Con el nombre. Aspectos. Punto. Ah ya. Entonces por eso serían tres archivos. Exacto. Serían tres archivos. Le voy acá. Giraba este. Archivo. Guardar como. Dej. Dej. Word. Hago un clic acá. Borro esto. Le pongo control V. O escribo aspectos B. Dock. Como tú desees. Y lo guardo. Y ya automáticamente. Vieron tres aspectos doc. Y aspectos B. ¿Cierto? Guardar. ¿Listo? Listo. Profesor. Ya está. Nada más. Nada más. Este es el primer ejercicio. El segundo es igual. Si ustedes son. Los que ya lo hicieron. Hay algunos que no lo han hecho todavía. Ya que tienen tiempo hasta el día de mañana. Hasta la medianoche. ¿Eh? En el ejercicio dos. Era igual. Parecido al ejercicio. Ahora. En el ejercicio número tres. A ver. Un ratito. En el ejercicio número tres. Vamos a abrir acá. A ver. Un momento chicos. A ver. Acá. En el ejercicio número tres. De la práctica calificada de Word. Era lo siguiente. Había un anuncio en rojo. Que también lo mandé por este. Bueno. También lo mandé por. WhatsApp personal. Para las personas que me preguntaron por el personal. Y también lo mandé. En el grupito. ¿Cierto? Pero no. No todos. Escucharon el audio. No todos vieron el videíto. Ni nada. Tienen que checar bien ahí chicos. Bien. Listo. Aquí por ejemplo. Me decía lo siguiente. Preparar página. Márgenes. Tamaño de papel. Diseño de página. Formato. De párrafo. Alineación. Espaciado. Interlineado. Sangría. Bordes. Sombreado. Copiar. Mover. Texto. ¿No? Todo eso. ¿Qué significa eso profesor? De todo lo que esté aquí. En cinco minutos. Al cual le puse ahí la grabación. En el grupito. Pueden revisarlo en la parte de atrás. Si no lo han visto a todos. No lo han escuchado. Perdón. En cinco minutos. Tengo que darle. Todo lo que me acuerde. El formato que está aquí. Y color rojo. Solamente en cinco minutos. No todos vamos a tener el mismo. El mismo formato. Chicos. Recuerden eso. ¿Ok? No todos vamos a tener el mismo formato. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno va a hacer su diseño. ¿A qué se refiere profesor? Puedo acá. Hacer un salto de página. Control Enter. Ah. Y entiendo. Aquí. Puedo darle sangría a francesas. ¿Cómo es eso? Te lesiono el primer párrafo. Y me voy acá. Donde dice párrafos. Miren. En párrafos. ¿Dónde hizo clic? Aquí. En párrafos. Tengo para sangría francesa. O primera línea. Miren. Selecciono. Le pongo aquí. En párrafos. Le pongo en párrafos. Está bien. Le pongo en párrafos. Y aquí me aparece. Quiero alineación. En sangría. Aquí. Especial. Le plegamos acá. Recuerden. Está aquí en párrafos. En la ficha inicio. Damos en la ficha inicio. En fuente. Al costado dice párrafos. ¿Ok? Ah. Ya. Listo. Le selecciono acá. Busco acá. Si quiero primera línea. En sangría francesa. Le pongo primera línea. Aquí tenemos una vista previa. Como pueden observar. Miren. Como pueden observar. Y le damos a aceptar. ¿Cierto? Los puntos. Y eso. No le pongan. Porque ustedes mismos. Lo van a acomodar. Con el texto. El texto. Con las imágenes. ¿Cierto? No. No se dificulten. Poniéndole aquí puntaje. Y le damos a aceptar. Ya está. Aquí voy a hacer un resumen. De todo lo que. De lo que hemos visto. También. En el documento. Del doc. ¿Se acuerdan? Del ordenador. Que era captura. Igualito. ¿Ok? También profesor. Me decía. Que podía poner márgenes. ¿Dónde estaba eso? A ver. En disposición. En disposición. O formato de página. O diseño de página. Cualquier oficina. Que tú tengas. Es lo mismo. Disposición. Diseño de página. Formato de página. Teníamos los márgenes. Orientación. Tamaño. Y columnas. ¿No? Aquí. Orientación. Márgenes. Márgenes normales. Trecho. Personalizado. Orientación. Vertical. Horizontal. Tamaño. A cuatro. Mayormente ahora se trabajan a cuatro. ¿Cierto? Ya no hay oficio. No hay carta. Y en columnas. También teníamos. Uno, dos, tres. Izquierda y derecha. ¿No? ¿No?